Su señoría traje a la oposición porque sus disputas están alterando el orden público. Veamos sus perfiles. Se busca, se busca, se busca, se busca, se busca. Ok, ¿cuál es el problema? Uno de los integrantes reveló sus transas. Transacciones, transacciones. A ver muchachos, los escucho. Es inaceptable. Propio Marco Cortés. De la pendejada al encabronamiento. No le dan voz. ¿Alguien más tiene alguna queja? Los partidos de oposición PAN PRI y PRD volvieron a vernos la cara. Gilberto Lozano, el inmamable de Frenat, este imbécil. Pinche Xochitl, ¿sabes qué? Este burro de Troya, que es Adito Moreno Parada. Tranquilos muchachos, lo que tienen que hacer es permanecer unidos. Veo que cambiaron el nombre de su grupo a Fuerza y Corazón por México. No, no les va, no les va. Fuerza no tienen mucha y Corazón tampoco. ¿Qué les parece si buscan un nombre más apropiado? Como fifís y aspiracionistas congregados. ¿O los X-Men? Bueno, ya pensarán en algún hombre. Ahora lo importante es aclarar sus diferencias. Cada quien va a dar una propuesta pacífica y respetuosa para sol... Una buena mentada de madre libera el 99% de estrés. No, no. Sí, sí, mis chabancos. ¡Abran las puertas, señores! ¡Qué emoción! Pendejo. Pinche corchola. ¡Ven se chingó al PGA! Chicos. ¡Chinga tu marca! ¡Es un país de huevones! ¡Como hienas a la espera de las obras apestosas! Bueno, pues yo me voy a hacer uso de mis privilegios antes de que me los quiten. Cubiertos de 4 millones de pesos. Ya. Casa con alberca. Dos jardineros. Dos camionetas blindadas. Cirugía plástica. Me vendría bien una estiradita.